Hola, ¿Usted se encuentra esperando? Y cuando espera, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces con el tiempo? Hola, mi nombre es Abraham Alarcón y soy catequista de la Iglesia Santa Elizabeth en Washington Heights. Los quiero invitar a una noche de oración, reflexión y preparación para la Navidad. Este evento será protocionado por la Iglesia San Martín de Tours en el Bronx. Estaré hablando de cómo podemos identificar los signos, los señales, durante ese tiempo de Adviento. Y también cómo los protagonistas de nuestra fe prepararon para la venida de Jesucristo. Lo espero verlo. Mi meta es el cielo Tu amor, mi universo Con solo tocar un paso La sanación no teme La sanación no teme La sanación no teme